Música 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 Miren, a ver si se me dice Solo que no te sientes, no te hablas La amor es esta, solo se sabe La amor se siente, en la cara se se siente Lo que se siente, pero se siente, pero se siente La agadera, la agadera, cantan las simuanas La agadera, la agadera, la agadera La agadera, el agadera, su piel. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!